Haciendo bien las cosas Incentivamos el deporte a nuestros niños y jóvenes Vecinos de la OTB en Lomas de Santa Bárbara Estrenaron su campo deportivo junto al alcalde José María Leyes Con un partido inaugural Obra que será en beneficio de los niños para que puedan jugar ahora Los jóvenes puedan crear sus equipos Y los adultos disfruten del deporte al máximo Estamos contentos, felices Y siguen trabajando porque nuestro alcalde es único ese No hay otro así, antes no eran así Ahora es alcalde de verdad Están demostrando las obras Por eso a José María Leyes Porque hay canchas de sintética Vamos a jugar fútbol La OTB Lomas de Santa Bárbara no solo inauguró su campo deportivo También estrenó Asfaltado de Vías Beneficiando a todos los vecinos de la zona sur Felices de trabajar por toda Cochabamba Y pues por el deporte, por los barrios, por los vecinos Haciendo bien las cosas Gracias por ver el video